Probando, 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 1, 2, 3 Bienvenidos a Ulpecas, una vez más al canal Para el día de hoy vamos a hacer, vamos a intentar ganar otra vez de forma Troleadora, a los que se perdieron el video de la batalla de clanes pasada Dejo por aquí arriba el URL para que vayan a vérselo Donde logramos destruir las torres de Raycon Ese combo que muchos jugadores usan Del barrico, clonación, espejo, etc El día de hoy vamos a hacer algo un poco diferente Que por ahí un suscriptor me recomendó hacer Muchas gracias Armando Un saludo para ti porque esta idea fue tuya Entonces como la vez pasada J.D. me va a ayudar Vamos a ir aquí ya mandando lo que sería la batalla Para no perder mucho tiempo Y bueno, básicamente va a ser La misma estrategia que Con los barriles No nos va a importar perder Lo que serían las torres de las arqueras Eso es irrelevante Y tenemos que simplemente aguantar O frenar al oponente Lo más que podamos Hasta que se pasen o transcurran Lo que serían los dos primeros minutos Para entrar en el doble delixio Entonces bueno, vamos a ver que tal nos va Para los que no hayan hecho esto Recuerden que se requiere O tengan ganas de hacerlo Principalmente lo que necesitamos es Primero, aguantar los dos primeros minutos Porque necesitamos estar en el doble delixio Segundo, no da la importancia A perder las torres de las arqueras ulpecas Eso no interesa Y tercero, tenemos que tener En este caso, la clonación Evidentemente, tenemos que tener El espejo El cementero Que es la carta principal Y yo en mi caso Me estoy llevando la rabia J.D. no se la está llevando Y bueno, que más por allí Recuerden que aquí apretando El botón donde aparece aliado Y el nombre del jugador Que está jugando con ustedes Pueden apretar Y ver cuáles son las cartas Que tiene en rotación Su compañero Evidentemente tenemos que Prestar mucha atención Y darnos cuenta Cuando O sea, ya cuando pasemos Los primeros minutos Chequear lo que sería Ver si Nuestro compañero Ya tiene todas las cartas En rotación Y simplemente Colocar el cementerio En pantalla Sin soltarlo Para darle un aviso En este caso A J.D. De que voy a hacer la jugada Y coordinarlos Perfectamente O coordinarlos Perfectamente Mejor dicho Y bueno Ya quedan 20 segundos Espero ser Esta es la primera vez Que lo estamos intentando Esperemos que salga El oponente No está haciendo Bueno, o sea Está jugando Realmente normal No está tirando la torre Del lado derecho Ya yo voy a ir Rotando mis cartas Voy a sacarme de encima Lo que sería La infierno Ya entramos en el por 2 Vamos a ver si J.D. Tiene todas las cartas En rotación Si las tiene No tiene el espejo Si, si los tiene No se cumple Vamos a hacerlo de una vez 1, 2, 3 Aquí va Vamos a lanzar El segundo cementerio Vamos a ver Que tal sale Ya los cementerios salen Voy a lanzar la rabia Super, super, super rápido Va a la mitad De la torre caída Va a caer Va a caer Va a caer Y cayó BULPECAS A la primera Excelente Por un momento Lo dudé Porque vi que nos estaban Matando los esqueletillos Con el zap Etcétera, etcétera Y eso es algo Que les quería decir Que por supuesto El punto débil De esto Es que no es como Los barriles Que una vez caen Los lanzamos Caen Y ya simplemente Hacen daño Muy rápido En este caso Es un proceso Un poco más lento Mientras van saliendo Los esqueletillos Etcétera Y si se les puede hacer Conten muy fácil Una Valkyria O no sé Algunos Ni da que haga Daño de zapicadura O daño de rango Neutraliza muy fácil Pero bueno Salió a la primera Muchas gracias J.D. Buenísima Vamos a anotar por aquí Excelente Y bueno Salió a la primera Volpecas Espero que les haya gustado Este mini video Otra vez dedicado A lo que son Estos Estas victorias troll Si tienen alguna Otra forma Así como Armando Me escribió por Facebook Recuerden que mi página De Facebook Es Slash Meyerrido Pueden dejarme Cualquier sugerencia Para hacer un video Les voy a mandar saludos Y les voy a hacer mención Así como Armando Miquel Para que me dejan Un tipo de idea Lo que ustedes quieran No sé Errido Gana con un mazo De 7.0 De coste Elixir Lo que se les ocurra Y bueno Volpecas Vamos a dejarlo hasta acá Un placer Haber tenido A todos ustedes Por aquí Sobre todo Ese gran apoyo Que estoy recibiendo Durante las últimas semanas Y nos vemos En la próxima Volpecas Hasta luego